Operarios municipales se afanaban hoy en terminar con las reparaciones que han sido de urgencia. Las obras han ido a buen ritmo, tanto que todos los alumnos regresarán a clase mañana miércoles. Así lo anunciaba hoy la directora del centro, Loles Gómez. Si todo marcha como hasta ahora, las clases se iniciarán mañana, tanto infantil como primaria, servicios de transporte, aula matinal, actividades extraescolares, todo empezaría mañana. Lo que queda pendiente es el tema del comedor, porque como todavía estamos teniendo bastantes cortes de luz, lo que es la limpieza del comedor no se está produciendo por el tema de la luz, el lavavajilla no funciona y demás. Así que posiblemente el comedor no haya mañana, pero sí pasado. Pero no es seguro tampoco, vamos a esperar a lo largo de la mañana a ver si se restableciera la luz y si podemos activar todo lo que es lavavajilla y demás y la actividad de limpieza del comedor, pues también habría comedor. Pero en un principio clase, primaria, infantil, servicios de transporte y todos los servicios complementarios del centro se van a llevar a cabo a partir de mañana. Las declaraciones se han efectuado en el marco de una visita girada por el gobierno local. El propio alcalde ha querido conocer cómo se estaba actuando en el centro educativo. Lo ha hecho acompañado del concejal de Obras y Servicios, del concejal de Educación Juan Antonio Torán y de los técnicos Antonio Díaz y José Carlos Barragán. El primer edil tarifeño ha destacado precisamente la celeridad de actuación que tuvieron los docentes y también la pronta respuesta del consistorio. Hay que destacar la rápida respuesta de la comunidad educativa del centro que se produjo y también del ayuntamiento. Estamos viendo cómo desde el primer día se están haciendo todos los trabajos necesarios para la reapertura del centro, para solucionar este problema que se originó el viernes. Y por otra parte, también tenemos que destacar que todavía estamos esperando que se persone la delegación territorial, que todavía no han estado aquí. Esperamos para el jueves la visita de la empresa que tiene estas competencias del ICE y a partir de ahí empezaremos a analizar juntos qué tenemos que hacer en este centro, porque el ayuntamiento ha hecho todo lo que podía y estamos haciéndolo todo lo que podemos para reparar la avería y para que la reapertura sea inminente, que ya supongo que ahora la directora lo anunciará de la forma oficial, pero lógicamente ante la perspectiva de estos hechos que han acontecido tenemos que pensar en una forma más pausada y más consecuente qué tenemos que hacer para evitar futuros problemas. Pero este centro educativo, como otros de Tarifa, tiene 35 años. Las adaptaciones a la normativa actual en materia de seguridad no se han producido. Al ayuntamiento de Tarifa le compite el mantenimiento del edificio, pero no es competente para la realización de obras de adaptación en una materia tan sensible. Por ello, el consistorio anuncia que elaborará un informe técnico donde se recoja la necesidad de hacer salidas de emergencia para cada planta del edificio, entre otros detalles. Va a hacer su informe y va a pedir a la delegación territorial que se solucione este problema. El centro, que es una administración distinta, pues lógicamente tiene su vehículo interno y estamos seguros que hará lo mismo en respuesta de las peticiones que con seguridad van a hacer toda la comunidad educativa, porque yo creo que la preocupación es de todas las partes, de que esto no vuelva a suceder y que en cualquier caso estemos preparados al máximo para afrontar cualquier contingencia con toda la seguridad que hoy en día al menos exige la normativa, que no es el caso que tenemos ahora. Mientras, terminan con la limpieza, la pintura y la adaptación exterior de un nuevo y ampliado cuadro de mandos primario con un número mayor de mecanismos de protección. A partir de mañana comenzará a regularse todo después del susto padecido por la comunidad educativa que quiere aprovechar esta circunstancia para mejorar. ¡Gracias! ¡Gracias!